Las comidas de Navidad se multiplican, pero una cancelación a última hora puede suponer un descalabro económico para un restaurante. Para evitarlo, algunos establecimientos están cobrando fianzas, pero ojo, no se trata de un servicio adicional para el cliente. Casi todos tenemos en estas fechas prenavideñas los compromisos de comidas o cenas de Navidad. A medida que pasan las fechas es más difícil encontrar mesa y cuando lo hacemos, algunos establecimientos nos piden una fianza por adelantado. Quieren de esta forma asegurarse que el cliente no cancelará la reserva. La reserva en las Navidades es una cosa que hacemos ya desde hace muchos años, es un grupo grande y normalmente cobramos un 20 o un 30% de señal porque sería inviable que una reunión de 20 o 30 o 40 personas dejara el día sin asistir. Aunque es una política legal, el cliente debe tener en cuenta que en ningún caso esta fianza se debe cobrar como un servicio aparte. Los restaurantes pueden pedir una fianza siempre y cuando se informe adecuadamente al consumidor. Lo que sí hay que tener muy claro es que esa fianza, en el caso de que evidentemente hagamos uso de la reserva, pues no se puede facturar por separado de la consumición. Es decir, el importe de la fianza se debe de imputar, se debe de restar a la consumición. El usuario debe ser consciente de que perderá esa fianza si no hace uso de la reserva.